Radio Noticias Web Titula Caídos del Mapa, son 10 tomos Los edita la editorial Kipu Son económicos, no son largos Son ágiles de leer Son escritos por María Inés Falcón Una docente que escribe mucho para chicos Caídos del Mapa, uno Tiene como protagonistas a Graciela, Paula, Fabián Y Federico, son personajes que van a recorrer toda esta saga Que son chicos inquietos Traviesos, aventureros Y que son un estereotipo de la edad, ¿no? Están en séptimo grado Y un día planean ratearse en la obra de geografía, ¿no? Esto deciden, lo planean Deciden definitivamente ocultarse en el sótano de la escuela Donde después de varios planes Jugan, lo jugan perfecto Este plan de esconderse en el sótano Pero un detalle inesperado Lo va a Lo va a hacer imperfecto Que es Miriam Que se les impone Y al fin la terminan invitando Miriam que representa a esa chica Delatora, ¿no? La La buchón Esa chica que No hay que confiarle los planes Miriam representa a esta chica para ellos, ¿no? Ella va a terminar delatándolos No están escondidos Pero ellos ingresan al sótano Y este descenso Hacia la parte oculta de la escuela Un lugar lúgubre, ¿no? Lleno de telarañas Pero donde se encuentran Con diferentes aventuras ahí en el sótano, ¿no? Aventuras de todo tipo Lechuzas que Aparentan estar Embalsamadas Pero que no están tanto Es un lugar donde van a ir descubriendo Un pasado escolar Yo lo Pensaba también En el descenso de Borges Que hace Y donde se encuentra El Aleph, ¿no? Esa esfera circular Donde Borges Está posibilitado de ver Todo el universo Bueno, este descenso Del sótano De estos chicos También tiene una relación, ¿no? Ellos no ven el universo Pero Lo que ven a su edad Equivale quizás Al universo de Borges Van a ver Muchas cosas Que Que le van a demostrar Estar Ser Únicos Partícipes de eso, ¿no? Es una novela muy recomendable Toda la saga es recomendable Porque muestra Como la curiosidad A veces nos busca Nos ubica en un lugar Inimaginable Y de cual quizás Aprendamos cosas Impensadas Y ocultas Somos Radio Noticias Web